Saludos pa' el pinche querente ¿Cuántas veces veí que llorando, no vuelves conmigo y deches mentiras? ¿Por qué vas a mirarte en la calle, tirada y perdida, vendiendo tu vida? Si yo te dije, piensa lo que dices, no ves que la vida es como un columpio Cuando subes, se siente bonito, pero cuando bajas, eso duele mucho Y ya lo ve, oíte, y ya muy contento Y el adiós Que tu cuerpo se seque Y que de repente se lo lleva el viento Ese pinche grito rosa ¡Vamos! ¡Vamos! No es que tenga lluvia contigo Ni quiera desearte Y a ti mala suerte Pero sí, viviré agradecido Si en estos momentos Te lleva la muerte Y al ver Hoy te encuentras perdida Y en adiós Que tu cuerpo se seque Y que de repente se lo lleva el viento Y en adiós Todo aún no isca Es que mi cuerpo se de repente seenk Y a ti, viviré vindos Y que la muerte